Ahora estamos en conciencia en las letras. Nuestra primera recomendación para los libros el día de hoy es Sabiduría de la Antigua China. Proverbios, cuentos y leyendas del Cheng Yu, cuya autora es María Eugenia Manrique. El idioma chino atesora en su evolución una serie de frases conocidas como Cheng Yu, que forman parte de un legado histórico milenario. Cada frase de las que encontramos en este legado se relaciona con alguna leyenda de la literatura clásica china o en la tradición oral. En este libro, la autora nos invita a gozar de algunas historias sencillas y divertidas que contienen una fascinante sabiduría reflexiva que será capaz de conectarnos con vivencias y fábulas chinas. María Eugenia Manrique es licenciada en Bellas Artes, ha estudiado pintura tradicional china y japonesa directamente allá, y se fue a China a aprender. Y también de su autoría hay otros libros que les podemos recomendar, como los libros de pintura Zen, Método y Arte del Sumi, Arte y Palabras con Corazón. Son nuestras recomendaciones en Conciencia en las Letras. Ya estamos en mi sección favorita, Conciencia en el Arte. Hoy les recomendamos a un activista y artista visual contemporáneo llamado Ai Weiwei. Así se llama. Quien colaboró con los arquitectos suizos Hermógenes y Meuron como asesor artístico en los Juegos Olímpicos de 2008 en el Estadio Nacional de Pekín. Imagínense. Como activista, ha luchado por los derechos humanos de su país, por lo que de repente fue detenido durante 81 días sin cargos oficiales en el año de 2011. Ai Weiwei fue educado en la Academia de Cine de Pekín, en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Berkeley, en California, y es parte de la Liga de Estudiantes de Arte de la Ciudad de Nueva York. El artista se dedica al arte conceptual que realiza a través de esculturas e instalaciones artísticas. A lo largo de su carrera ha obtenido algunas distinciones, como por ejemplo el Premio a la Paz, Lennon Ono, que fue por Yoko Ono obviamente en el año de 2016, y tuvo una muestra muy importante en la Ciudad de México en el año de 2019, que a pesar de la distancia geográfica, exploró los traumas de las experiencias en China y México, que invitaba a la construcción de una memoria social. Yo vi esa muestra y realmente fue impresionante. Si quieren ver su trabajo, está disponible en www.aiweiwei.com. Ya estamos en el séptimo arte, o sea que el cine está aquí. La película que les voy a recomendar se llama Largo viaje hacia la noche. Esta cinta china que asombró al premio de Cannes en el año de 2018, dirigida por Vigan, que es un director joven de 29 añitos de edad, nos presenta la historia de Luo Wu-hu, quien regresa a su ciudad natal, de la cual había huido hace algunos años, pero deja que creen al amor de su vida y entonces regresa a buscarla porque nunca la ha olvidado. Resulta que el director hace un uso impresionante de la tecnología y logra estar marcada esta cinta por una solución que trasciende la técnica, alcanzando una experiencia cinematográfica y nos pone de manifiesto un interesante concepto del tiempo a través de un mosaico visual que invita a adentrarse al mundo de símbolos, metáforas estilizadas y bueno, pues es un mundo onírico maravilloso. Es nuestra recomendación para conciencia en el cine. Yo soy Grace Valcázar, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Recuerden, hagamos juntos conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!